conéctate tv conectando tu vida bueno nos encontramos aquí en la fiesta parola de mayagüez y me encuentro con vino se agarranino bienvenido gracias hermanito contentísimo estar tocando aquí en el área oeste donde me gusta trabajar más porque estas son vigentes definitivamente para llevarle a todos ustedes los nuevos y los temas viejos que ustedes conocen que podemos esperar de nino este año 2023 bueno vienen cosas muy interesantes viene un otro disco de dúo ya había hecho un disco de dúo con todo gilberto anda rosa leucito carrión 22 colegas y ahora viene otro nuevo con otros cantantes como tito nieve y muchas sorpresas que vienen principalmente vienen 10 damas cantando conmigo en esta nueva producción y viene una producción de boleros para los enamorados muchas cosas interesantes quiero felicitarlo porque está todavía estamos ahí batallando seguimos ahí estamos celebrando 40 años de carrera discográfica 53 años en la música porque empecé muy muy niño pero la salsa es lo que nos mueve en nuestro motor y a qué número la pueden contactarlos si quisieran 787-638-1801 787-638-1801 ahí estamos a la orden para cualquier tipo de evento que te deseamos mucho éxito y estamos aquí siempre a la orden más que agradecer hermanito vamos si no te quiero ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto que te lo Eres la única, mi amor, eres la única Lo dueño de mi corazón No te miento, eres la única, mi amor, eres la única Conéctate TV, conectando tu vida